¿Qué más vas tú a poder comparar la fuerza bruta de un hombre, estoy hablando del sexo masculino, a la de una mujer? ¿Para qué te expones ya desde ahí, no? Sin embargo, es muy común ver hombres que se someten a la fuerza física de la mujer sin meter siquiera las manos. Y como bien decías hace un momento, desafortunadamente muchos hombres no hablan de esto, ni siquiera terapéuticamente, y mucho menos hacen una denuncia, porque el machismo que prevalece hace que, en primer lugar, muchas veces no les crean, otras veces los propios ministerios públicos se burlan de ellos, y es como en el momento en que un hombre es golpeado, atenta contra su propia valía, su propia masculinidad, su propia virilidad, hay algo que se rompe al momento en que él se somete. Pero generalmente esto tiene un origen desde la infancia, en el que, de alguna forma, tú viviste una situación de violencia que alguien ejerció en tu familia, tal vez contra ti, contra tu madre, pero el violentador también generalmente viene, o la violentadora en este caso, de un círculo de violencia que también se alcanzó a normalizar. Entonces, por eso pueden empatarse y nadie sale corriendo de esa relación, porque es como aprendieron a vivir. Yo no sé cómo es que ellos integraron la violencia a su manera de sentir que esto forma parte del amor o de la convivencia. Amor no es. Ahora, vamos a, si nos lo permiten, vamos a buscar el origen del problema. ¿Les parece bien? ¿Te puedo comentar algo rápido? ¿Dónde están tus papás? Pues mis papás son unos alcohólicos. Yo no los veo. ¿Te da coraje saberlo? Sí, la verdad, sí. ¿Se te nota? ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos? Dos hermanas. ¿Menores o mayores? Mayores. ¿Y a qué se dedican? Ya se juntaron, ya hicieron su vida. No las veo. ¿Tú consideras malo ser alcohólico? Sí. ¿Tiene repele contra el alcohol, digamos? Sí. ¿Por qué? He tenido bastante familia que, pues, desgraciadamente ha fallecido por eso. ¿De verdad? ¿De cirrosis hepática o de qué? Sí. El pensar en tus papás te genera coraje. Sí, porque no han estado ahí para mí. ¿Qué sientes cuando sientes coraje? ¿Padre? No. No sé, busco una manera de sacar mi ira, mi coraje. ¿Haces ejercicio? ¿Y con tu tía qué es? ¿Quién te apoya? Ay, todo esto. ¿Me permites? Adriana, Adriana, ¿haces ejercicio? No. ¿Y por qué no? ¿Con esa cara tan bonita? ¿Por qué no? ¿Con esa edad que tienes, 20 años? De hecho, bueno, cuando nos conocimos, nos dedicábamos así como que éramos más saludables. No sé, llegó una etapa en que ya nos, como que nos descuidamos bastante. Pero yo estoy hablando de ti, no estoy hablando de Jonathan. Bueno, o sea, comento. Ahorita voy a ir con Jonathan. Bueno, nos descuidé yo por atenderlo, porque yo al principio no era así. Como él se lo puede comentar, yo no era así. Yo siempre me desvivía por él, de que la comida, de que esto y que lo otro. Pero él nunca llegaba a la casa. ¿Cómo? ¿Él no llegaba a la casa? ¿No llegaba a la casa? ¿Qué? Porque es su trabajo. Adriana, ¿sabes bien que no es cierto? Luego no le marcaba, el celular era apagado. ¿Eres celosa? Sí, bastante. Yo prefiero ser, ahora sí que se va a ir mal, pero ser la mala, la villana, a vivir como lo pasó. ¿Te digo algo? Ni te queda. Y tú no me parece que ni siquiera te quede ser mala. Es más, si hicieras un casting y fueras actriz, yo no te creería, pero... O te diría, next, o sea, no hay forma. No te la comprábamos. Es que no soy, no soy así, y yo no era así. Simplemente que todo generó desde que él no llegaba a dormir, el que yo le marco y no conté. Algo te está incomodando y no me quieres decir qué es. A ver, Jonathan, ¿tus papás dónde están? ¿Por qué te dejaron con tu abuela? No sé, simplemente ya no supe de ellos. ¿Pero y qué te dijo tu abuela? Mi abuela solo me dijo que... Lo que me alcanzó a decir, yo era un niño. Ella falleció hace un tiempo. Ah, ya no vive. Unos años antes de que ella falleciera, pues, empezó a perder la memoria, sufría de convulsiones, y sí, 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 es bastante... ¿Fuerte? Es triste. Sí, sí. ¿Eras... Soy el mayor. ¿Tienes cuántos hermanos? Tengo dos. Uno, perdón. Uno. O sea, que ustedes dos se fueron a vivir con tu abuela. Primero con mi abuela, pero, pues, como te repito, mi abuela, pues, le daban convulsiones. Tenía varias enfermedades, era una persona, pues, que sufrió de muchas enfermedades. Y por mucho que nos quería y, pues, trataba, no, nunca pudo estar con nosotros. Pero sí estuvo con ustedes. O sea, sí, pero no nos pudo tener de alguna forma con ellos. Mi vida, pero estuvo con ustedes. Ay, Jonathan, no, no es para que te sientas mal. Yo estoy tratando de entender por qué te dejas violentar. O sea, tú crees que realmente no vale lo suficiente como para que te golpeen o te tengan que estar llamando la atención. ¿Quién era violento contigo en la casa? ¿Ella? No. ¿Tus tíos? Todos. ¿Eran violentos contigo? ¿Cuántos años tenías? Por eso también lo quería hacer conmigo. Tantito. Sabes que no es cierto. ¿Cuántos años tenías cuando comenzaste a ser violentado? Tres. ¿Y qué decías? Pues, no podía decir nada. ¿Tu hermano es mayor o menor que tú? Más chico. Más chico que tú. ¿Y dónde está? Pues, él también ya hizo su vida. Muchas gracias. ¿De no? Ya hizo su vida. Y, pues, nos distanciamos, ya casi no nos vemos. ¿Por qué? Deberían de verse, ¿no? No podemos porque aquí a Adriana, pues, a veces no le parece. ¿Qué? Que, pues, yo voy a mi familia, que yo esté con mi familia. No, no, no. ¿En serio? Eso sí no es verdad. Oye, pero tu abuelita te dijo que con la familia hay que estar en las buenas y en las malas, ¿no? Pues, sí, pero... Y en las peores. Abuelita, pues... Eso no es verdad. En las malas y en las peores. ¿Cierto o falso? Él aquí... Permíteme, Rocío. Discúlpame si te interrumpo. Él aquí viene a dar una cara cuando... Está bien que no es cierto, Adriana. Eso no es verdad. Eso me da coraje. ¿Tú crees que está actuando? No, sí le duele. Sí le duele porque yo viví con... Yo viví ese momento con él en que me contaba y yo igual le platicaba mis cosas. ¿Eso nos unió? No, no, no. Nos unió Facebook. Nos empezamos a conocer el chiste que... ¿Facebook UNE? No, yo hacía muchas transmisiones. Ah, caray. En la escuela. Me la conocí por Facebook. El chiste... Espérate, a lo que yo quiero llegar... A nosotros, mira, al principio ya no era como es ahora. Es que yo te lo juro que me desvía por él. Me desvía por él. Pero es que no te tienes que desvivir por nadie. ¿Quién te dijo? ¿Por qué? Porque yo lo consideraba así porque yo dije... ¿Cómo? A mí me enseñaron... No te pegues aquí porque aquí traes el medio. A mí me enseñaron a que yo tengo que estar en las buenas y en las malas también. Y en las peores. Sí, pero también me enseñaron a no dejarme. También me dijeron no te dejes. Yo no sé dejar, pero yo no soy violenta. Adriana, tú no te dejas. Yo hablo fuerte. Tan simple y tan sencillo. Pero no soy violenta. Pero es que este no entiende. Es que de verdad no entiende. Para que entienda me araña. Para que entienda, me pega, me jala de los pelos. Ah, o sea, pero... Incluso por no darle mi dinero, por no darle mi dinero, me rompió un palo en la espalda. Me rompió un palo en la espalda. ¿Y eso cuándo fue? Ya tiene meses. Aproximadamente dos. Me rompí un palo en la espalda. El hombre, aquí se viene a hacer el baño. No, no se viene a hacer la víctima. ¿Se lo rompiste o no se lo rompiste, Adriana? Pero estábamos jugando. A ver, Adriana, Adriana, qué jueguitos, ¿eh? ¿Qué era, la piñata o qué? ¿Tú crees que no has terminado todo eso? A ver, ¿tú sabes lo que significa? A ver, Adriana, Adriana, a eso venimos. A solucionar esto. Bueno, ya sea que decidan seguir juntos, porque es una decisión personal que tenemos que respetar, o apoyarlos con todas nuestras armas para que ustedes, si no se van a respetar, se separen señorita o señora, porque no pueden seguir viviendo así. Tú imagínate nada más, se te pasa la mano, o sea, yo no sé qué fuerza tienes que tener para romper un palo de escoba contra el piso, ya no digas el coraje como para agarrar a una persona como bulto y romperle un palo de escoba en la espalda, o sea, no solamente el palo, yo me pongo a pensar las astillas, queda como una especie de daga, o sea, puedes provocar la muerte a una persona, o sea, digo, perdón, una estaca, ¿cuál daga? O sea, ¿por qué no mides las consecuencias cuando sales de ti? No lo haces, Adriana, no lo hace, no lo hace. Dios mío, qué peligro. No tiene control de sus emociones, no tiene control de la ira. No, entonces estamos viendo aquí varios aspectos de tu personalidad con todo respeto y cariño, Adriana, lo que queremos es ayudarte. Sí, 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 es solucionar. Que nos conducen, o sea, te pones en peligro al momento en que tú no tienes control de tus emociones, yo no sé cómo seas en tus otras áreas, en tus otras relaciones, Siempre es así, siempre es así. Pero si es así, podríamos estar frente a alguien con algo que se llama personalidad limítrofe, o un problema limítrofe de personalidad, es decir, alguien que se pone en riesgo, ¿Alguien que sale de la esquizofrenia? Que puede tener, no, no, no tiene que ver con la esquizofrenia, nada, no tiene que ver, o sea, no es un asunto, digamos, no es una enfermedad mental, es una, sí, puede tener algún componente depresivo o algún otro componente bioquímico, sin embargo, es más un trastorno de la personalidad, que tiene que ver con comportamientos aprendidos y pueden venir justamente de esta huella de abandono, por supuesto, y este miedo en el que ella decide adoptar, ya lo dijo, el personaje del malo, porque ser el bueno, el dejado, siempre te deja en desventaja. Entonces ella todo el tiempo se va a estar poniendo en riesgo haciendo cosas que atenten contra su propia estabilidad, es más, si encuentra algo que la haga feliz, lo va a destruir, porque en el fondo no sabes cómo ni te sientes merecedora o mantener una relación estable y feliz. Yo le pegaba, la mandaban al hospital. ¿Y te gustaba? ¿Te gustaba lo que veías? Por eso mismo no me dejo. No, por eso mismo no lo debes de practicar. A ver, Adriana, mira, el abandono no es padre para nadie, para nadie, pero yo, el abandono yo lo veo de otra forma, yo siempre trato de capitalizar el dolor que podemos sentir frente a diferentes situaciones en nuestra vida. Por ejemplo, yo tuve un padre súper responsable, sí lo puedo presumir con mucho orgullo, pero he sabido de casos y me han tocado como padres de alguno de mis hijos, padres irresponsables, ¿no? Yo bendigo su camino, yo digo, bendito Dios, porque eso te abre la puerta a otra posibilidad para que ese ser humano se pueda desarrollar bajo otro ambiente. De la misma forma creo que lo tenemos que ver nosotros. Gracias a Dios que quitó a esos señores de tu camino, del camino de tus hermanas, que se las vieron difíciles, sí, pero cuando menos, señora, tú no eres adicta, tú no creciste bajo ciertos cánones de violencia, viendo cosas inadecuadas o estando expuesta inclusive a algún abuso sexual, qué sé yo, porque las personas que están bajo el efecto de alguna droga o el alcohol o alguna sustancia pueden hacer cosas de las que ni siquiera son conscientes, entonces yo lo veo de esa manera. Son personas que verdaderamente deben sentirse bendecidas, tienen ángeles atrás, que ni siquiera saben que existen y que los están protegiendo de ese mundo, los están sacando de ahí. Adriana siempre ha contado con su tía, siempre ha contado con su tía, no le ha faltado nada. ¿Y entonces por qué la cachateas? Desde que yo estoy con ella no le ha faltado nada. ¿Y si se la pasa hablando? A ver, a ver, vamos a hacer una cosa, yo quiero conocer a María y vamos a una pausa comercial, les parece, y seguimos ahorita platicando y viendo, o sea, yo quiero tener enfrente a María y saber por qué es tan agresiva Adriana con su tía. No solo con ella. Mi sobrina tiene que ser más consciente, va a perder a Jonathan. Adriana, no sabes carmentar, te encabeza pena. Adriana, si tanto amas a Jonathan, ya es tiempo a que lo respete. ¿Tiene miedo? No. Ay, yo la vi como con miedo. Buenas tardes. ¿Cómo está María? Estoy triste. ¿No le tiene miedo a su sobrina o sí? No, porque ella no era así. ¿Pero le tiene miedo? A veces un poquito. A ver, mire, regla número uno para estar en este foro, no faltarse al respeto. Aquí nadie levanta la mano a nadie. No debería ni siquiera ofenderse entre sí, ni levantar la voz. Ha ocurrido y siempre tratamos de controlar y lo hemos logrado. Entonces, ella ya se comprometió y también Jonathan se comprometió a que, no malas palabras, sino faltas de respeto y mucho menos agresiones. Pero bueno, voy a la pausa y regreso después de esta para seguir platicando con María. Y el por qué Adriana tiene un comportamiento así. Habrá usted observado, Adriana, cómo es cuando está fuera de sí y cuando está tranquila. Su cara se transforma, lo checó. Los leo, ¿eh? Regreso.